¡Sillana que es la gente! ¡Ya madre! ¡Ya madre! ¡Váyanos! ¡Y lanza la batería! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Gózalo! 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 ¡Váyanos! ¡Eh! 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 ¡Mm! ¡Gózalo! ¡Ah! Apláudele, apláudele, chingón, un abrazo para la reina ahí. Ayúdenle a bajar ahí a la reina, ayúdenle a que el mar se lo vaya a caer ahí. Oye, tengo un saludo para el comité de festejos, el que oyó nada, la cumplea de Zaguán. Creo que así que les vamos a enviar todos los temas. Para el sonido Victoria, audio iluminación. Saludos, baldilla y cuate. Tengo también acá un saludo para... Acá tenemos otro saludo. Sí, quieren el tema de las cobertas que placemos. Van a salir todos los temas. Todavía hay tiempo, compañero Richie. Otro tiempo.